David Holguín, el guitarrista. Yo soy originario de Colombia y tengo 26 años. Y vivo en Memphis, Tennessee. Allá yo toco con mi guitarra y canto a los viejitos en los asilos. Esto yo lo tengo haciendo por más de tres años. Yo y tú podemos hacer business, compa. Como quieran. Yo canto la guitarra y yo canto. Gracias a mi guitarra, es la que me trajo hasta este punto. Y juntos vamos a llegar a semifinal. David, lo esperamos con ansia de aquí porque usted otra vez tuvo una cosa muy encontrada. Porque por un lado le aplaudimos su dominio de la guitarra. Y por otro lado de la voz no mucho con Papé Piveda. Es así señora, así es. Tiene que enfocarse en lo que sí domina. ¿Qué preparaste mi vida para nosotros esta noche? Esta vez preparé una canción mía que no es original, pero es una canción muy famosa, la malagueña. Pero también es una versión flamenco, pero también versión original como con mi estilo, con mi forma de tocar. La malagueña a tu estilo pues. Sí. Para que sepas, don Cheto, yo creo que la última vez que los vimos dijiste que iba a cantar conmigo, ¿verdad? Sí, cierto, usted se comprometió. Yo traje todo preparado, si usted quiere yo canto. ¿Qué trae preparado? ¿La canción? El ajuar necesario para cantar conmigo. ¿En serio? No es cierto. El ajuar, pero necesito yo irme y lo a poner ahí ahorita para salir perrón porque... ¿Es en serio? Vaya, vaya, vaya. Pero sin ensayar, así nomás es que también está hombre. Fiesta sí, Juanes. Ahorita vengo. Ahorita van a ver. ¡Juanesanas! No lo aguantamos. Yo te deseo la mejor de las suertes, aunque lo dudo porque don Cheto la verdad no creo. Él es de Michoacán, él inventa que han dado en España y todo, pero es puro cuento. Pues vamos a ver tu acto, ¿tienes talento, mi amor? Sí, señora, mucho talento. Vamos a ver si don Cheto también tiene talento para mí. También don Cheto, sí. Cheto, sí. ¡Aguien, ay, ay, ay! Y fernando yo fui de rancha ¿Y por qué no te enamoras de alguien? ¡Aguien, de alguien! ¡Aguien! ¡Ay, de alguien como mío! Besar tus labios, quisiera ¡Ay, de alguien como mío! ¡Goncheto! 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 Mi vida es... ¡Olev por la 300, viejo! La verdad, Don Cheto, acaba usted de trapear con la cultura española, ¿verdad? Pero bueno, Tana, el canto hondo Yo cuando pienso que no se puede ser más ridículo en esta vida Aparece usted vestido de español y torneado